Martin, concejal. Martin era un floricultor maravilloso. Sabía lo más escondido de la vida de las flores, la trama y el sueño de los bulbos, la peregrina circulación de los jugos de todas, y los nombres latinos y bárbaros, casi bien pronunciados, de muchas. Sabía que plantando un menudo trozo de hoja daba nacimiento a una nueva criatura vegetal viable, completa, como sucedía con las gloxinias y singularmente con algunas begonias, como la begonia rex. Platicaba con las matas persuadiéndolas si necesitaban de injerto para lo sanear y embellecer la estirpe. Y como se cuenta del buen San Francisco, Martin paseaba por su humilde huerto, y viendo una florecica inclinada a la tierra, lasia, mollina, triste, acercabase a la planta y dándole con sus dedos un gracioso y delicado capirotazo, solía decirle, ya sé lo que tienes. Y enseguida la bañaba con mucho regalo, con mucha suavidad y le sacaba algún insectico que le estaba chupando ferozmente la miel de su seno. Conviene hacer confesión que Martin no era precisamente un San Francisco. Martin no amaba las flores, sino sus flores. Las cuidaba paternalmente, no sosegaba mirándolas. Y luego, las vendía. Lo mismo hace el ganadero con sus reces y el recobero con sus averios. Bueno. De todos modos, aunque un hombre se mantenga granjeando de sus rosales y de sus clavellinas, siempre resulta su figura más conmovedora que la del negociante de cerdos. Claro que no es menester que el cultivo de los jardines enmuellezca y afemine el ánimo y otras cosas. Martin, no. No se afeminaba, antes era hombre recio, fosco y dado a ideas revolucionarias y designios socialistas. Hablaba de transformaciones de los pueblos, y tenía un pliegue en la frente como el glorioso emperador. Cuando leía una hoja incendiaría y decía sus pensamientos de repúblico, delante de su familia y amigos, todos, más que escucharle, le contemplaban el pliegue. Su mujer se pasmaba. ¿De dónde le acudían esos peligrosos odios y aficiones siendo tan paciente con el equinocactus o tonis y tan dulce y sumiso con el dueño de la casa? Porque Martin habitaba casa ajena, la de un funcionario ultramarino, me parece que oidor, quien vino de aquellas tierras remotas con un pedacito de bellocino de oro enredado en el fondo de su faltriquera y un mal de hijada. Era el señor magistrado alto, seco, con larga americana cruzada, sombrero muy hundido y bastón de concha de vivas transparencias. Escoge una templada ciudad, merco una casa en paraje sosegado, añadióle huerto, y admitió en las habitaciones bajas al matrimonio Martin para que le asistiera a él y a su esposa, una desabrida señora vieja y flaca, dándole por sus servicios techo y libertad para vender flores y alquilar macetas y ramajes a fondas, ceremonias, fiestas y agasajos políticos y familiares. El ex magistrado estaba tan contento de su jardinero que, algunas mañanas, escapándose de las rígidas faldas de la esposa, bajaba al huerto, y mientras Martin regaba el Lilium Candidum, el Tigrinum, el Supergum, el Chalcedonicum o el Tropeolum Majus, total, una alborozada mata de capuchinas, él le contaba grave y anchamente cualquiera rareza de la flora de indias, y a veces, toda una contienda jurídica. Martin también estaba muy contento, y ganaba muy buenos dineros con su jardín, cada día más famoso y solicitado. Sucedió que en la ciudad se fervorizaron los ánimos porque había renovación de concejales. Una noche se congregaron los socialistas. Y habló Martin. Dijo que era preciso, comenzar la batalla y que la primera jomada, el primer encuentro y trinchera estaba en las urnas municipales. Pues enseguida le proclamaron candidato. Y al amanecer, delante de la rosa alba, y de las mimosas púdica, casta, sensitiva, viva, Martin sonrella enternecido y acaso balbucio, si supierais que quien os da de beber y os muye la tierra está casi sentándose en el cabildo. Era un San Francisco que platicaba con las flores. Y se sentó en el cabildo. Dijeron celo, en el casino, al señor oidor. Martin, mi jardinero, concejal. El mismo. Imagine, imagine si podrá servirle de poco. Y concejal socialista de los terribles. Socialista, socialista y todo. La ola. La ola siniestra que avanza, avanza. He criado un cuervo. Y el magistrado, sin rematar su frase, marchóse enfurecido y temeroso. Cuando la señora lo supo, también gritó. Un cuervo, un cuervo hemos criado que no sacara los ojos. Hija, lo mismo he pensado yo. Pero no ha de ocurrir, que el enemigo no segure abajo nuestros techos. Llamó a Martin para decírselo, y la ola presentó celes sin blusa ni alpargatas, sino toda de negro, el traje de paño de su casamiento, que siempre estuvo guardado en la vieja arca. Pero es que me echa usted. Exclamó Martin angustiándose. Es usted concejal, y lo único que hago es invitarle a que se busque casa. Después, le rodearon sus compañeros. Y como el caudillo mostrase duda, flaquezas, apocamiento mirando sus begonias cebrina y sanguinea, la campanula ranúnculus, el heliotropium peruvianum, un tonelero viejo y tuerto, antiguo sargento, grito lo mismo que el capitán bravida al héroe de Tarascón. Martin, es preciso partir. Y tartar impartio. Asterisco asterisco asterisco. La casa del señor concejal era honda y sombria. La mujer y los chicos estaban flacos, pajizos y mustios, no tenían huerto, y no había ganancia. Martin, baldío, con el entrecejo cavado por el filo de sus pensamientos, y su traje de bodas envejecido pasaba calles y plazas, recibiendo el saludo de algún socialista gozoso. Llegaba a un jardincito municipal. Acercaba Sele el custodio, y destocado y humilde, con sonrisita pellizcada por la malicia, escuchaba los nombres latinos de plantas que le decía el concejal. Dos guardias se allegaban, esperando sus mandatos. Y cuando Martin se iba, ellos le saludaban con rendimiento y socarroneria. ¿Qué te dijo, qué te dijo el señor concejal? El jardinero se rascaba el cráneo, después una nalga, y encendiendo la punta del cigarro, murmuraba regocijadamente. Todo es hambre. 1901. Gabriel Miro. Gabriel Miro Ferrer, Alicante, 28 de julio de 1879, Madrid, 27 de mayo de 1931, fue un escritor español, encuadrado habitualmente en la llamada generación del catorce o el novecentismo. En 1911 le nombraron cronista de la provincia de Alicante. Desde 1914 anduvo empleado en la Diputación de Barcelona, donde se traslada a vivir. Allí dirige una enciclopedia sagrada para la editorial catalana Becci y Ramos, proyecto que no se llegó a concluir pero que le satisfizó íntimamente, y entre 1914 y 1920 colaboró en la prensa barcelonesa. Diario de Barcelona, La vanguardia y la publicidad. Conoce allí al editor de muchas de sus novelas, Domenech. Se traslado a Madrid al ser nombrado en 1920 funcionario del Ministerio de Instrucción Pública y allí permaneció los últimos diez años de su vida. En 1921 era secretario de los concursos nacionales de ese mismo ministerio. En 1925 ganó el premio Mariano de Cavia por su artículo, Huerto de Cruces, y en 1927 es propuesto para la Real Academia Española, pero no fue elegido, quizá por el escándalo levantado ante su novela El obispo leproso, considerada anticlerical. La mayor parte de la crítica considera que la etapa de madurez literaria de Gabriel Miro se inicia con Las cerezas del cementerio, 1910, cuya trama desarrolla el trágico amor del hipersensible joven Félix Valdivia por una mujer mayor, Beatriz, y presenta, en una atmósfera de voluptuosidad y de intimismo lírico, los temas del erotismo, la enfermedad y la muerte. En 1915 publicó El abuelo del rey, novela en la que se relata la historia de tres generaciones en un pueblecito levantino, para presentar, no sin ironia, la pugna entre tradición y progreso y la presión del entorno. Pero, ante todo, nos encontramos con una meditación sobre el tiempo.